Movilidad significa libertad, y viajar llena nuestra vida de actividad. Las ventanas sucias dejarán a los viajeros con una mala impresión. Por lo tanto, es importante mantener un ambiente limpio para una buena sensación en la carretera. La revolucionaria tecnología y el diseño de Anger Stingray nos muestra una forma perfecta de limpiar las ventanas de manera más eficiente y a la vez mantener seguros a los viajeros. La solución de limpieza Stingray es activada desde el mango, eliminando los excesos de pulverización para que los productos químicos no estén en el aire. El exclusivo diseño triangular de la almohadilla de limpieza rotativa ligera Stingray limpia ventanas interiores hasta un 25% más rápido. Impulsada por la protección Scotchgard, la solución de limpieza de Stingray reduce la necesidad de limpiar cristales tan a menudo en las áreas de alto tráfico al evitar manchas y huellas digitales. Con el Anger Stingray, sus ventanas se limpian más rápido y mejor, a la vez que mantienen a sus huéspedes seguros. Las ventanas aún necesitan ser limpiadas, eso no ha cambiado la forma en que las limpiamos. Compacto, todo en uno. Diseño premiado. 25% más rápido. 100% efectivo. Anger, herramientas de calidad para una limpieza inteligente. Sandro, proyectil. Condéricas de calidad.